El día de la capital Y decirles que por respeto a la ley Que señala que a partir de las 19 horas Una vez que el PREP empiece a funcionar Será cuando se permite dar a conocer ya los datos precisos Y como yo he sido y lo seguiré siendo Lo fui como candidato respetuoso de la ley En Durango se cometió o se quiere Se pretende cometer un fraude Yo les puedo afirmar desde aquí Que el día 15 de septiembre El candidato de enfrente No será el que tome protesta Como gobernador del estado También le mando un mensaje Al propio gobernador del estado Que no se meta más en esto Porque si se mete Las consecuencias Quién sabe cuáles puedan ser para él ¡Suscríbete al canal!